Desde el punto de vista epidemiológico, la Habana se trabaja como un solo municipio. Insiste en aclarar la directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y especifica en relación con la nueva fase decretada. Hay un número de nuevas medidas, pero la Habana, por su complejidad durante todo este tiempo, ya venía trabajando un número de ellas, que tienen que ver con la organización de la pesquisa desde el punto de vista sanitario o de la salud pública, con los eventos y los controles de foco, con el cierre, con el estudio de ellos, con la limitación dentro de esos controles y eventos en cada uno de los lugares, con el seguimiento del ingreso en el hogar de los contactos. Pero además de eso, nosotros también vamos cumpliendo diariamente el trabajo en frontera y la vigilancia en frontera. En el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, se procesa diariamente el número mayor de muestras de la Habana, un promedio de entre 1.800 a 1.900. Pero lo más importante hoy está ocurriendo dentro de las viviendas, está ocurriendo dentro de las familias. Por lo tanto, el llamado también a todas las familias capitalinas y a las del país es que cuidemos el cumplimiento de todas las medidas que están indicadas también dentro de las familias. Describió las violaciones más frecuentes en el hogar y sus consecuencias. Todos pensamos que es el lugar donde no va a ocurrir una transmisión. Nos quitamos el nasobuco, a lo mejor no están separados los cubiertos, los vasos por cada una de las personas. Confirmado es que sale un caso positivo y posteriormente el resto de las familias, si no se cumplen todas estas medidas, también resultan enfermos. El país está en una fase de transmisión comunitaria y está, por supuesto, descrito y está dentro de las medidas la limitación o la restricción de movimiento. Y lo único que pedimos es la limitación y restringir al máximo la salida de cada hogar. Aunque en La Habana ha disminuido el número de casos, todos sus municipios tienen incidencia, lo cual confirma una transmisión comunitaria de la etapa epidémica. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.